Hola amigos, soy el profesor Bani Rodríguez, bienvenidos a esta nueva clase de álgebra. El día de hoy vamos a revisar de dónde se genera la fórmula general, la fórmula del estudiante. Es la fórmula que utilizamos para solucionar ecuaciones de segundo grado. La fórmula general la hallamos de la completación de cuadrados, el método de solución de ecuaciones por completación de cuadrados. Lo primero que hacemos es que vamos a dividir cada uno de los términos por este primer coeficiente que tenemos a la izquierda, o sea por a, quedaría así, ax a la 2 sobre a más bx sobre a más c sobre a igual a cero. Tenemos que a se elimina con a, entonces nos quedaría x a la 2 más b sobre a x más c sobre a igual a cero. El siguiente paso es trasladar ese término de izquierda a derecha. Si está positivo pasa a la derecha y queda negativo, se daría x a la 2 más bax es igual a menos c sobre a. Vamos a buscar el tercer número que complete este binomio y lo convierta en un trinomio cuadrado perfecto. Entonces para ello lo que vamos a hacer es que vamos a sumarle la mitad de este número. ¿Cuál sería la mitad? Sería b sobre 2a. Lo cierro y lo elevo al cuadrado. Así como lo coloco a la izquierda lo debo colocar a la derecha. A la izquierda de la ecuación voy a factorizar. Abro paréntesis, raíz cuadrada del primero, x, signo del segundo, más raíz cuadrada del último, b sobre 2a. A, cierro y elevo al cuadrado. Esto va a ser igual a menos c sobre a, más b a la 2 sería b a la 2, sobre 2a a la 2 sería 4a a la 2. Ahora voy a solucionar este fraccionario que quede un solo denominador. Va a quedar de la siguiente manera. x más b sobre 2a a la 2 es igual a, menos c, abro paréntesis, más b a la 2, abro paréntesis, sobre, el mínimo común múltiplo entre los denominadores, el 1 y el 4, el mínimo común múltiplo es 4, el a y el a a la 2, el mínimo común múltiplo es la letra de mayor exponente. ¿Qué le falta a esta letra a para hacer como 4a a la 2? Le falta el 4 y le falta una a. ¿Qué le falta 4a a la 2 para hacer como 4a a la 2? No le falta nada, o sea, que lo multiplicamos por 1. Seguimos, quedaría x más b sobre 2a elevado a la 2 es igual a, menos c por 4a, quedaría menos 4ac, más b a la 2 por 1, más b a la 2, todo esto sobre 4a a la 2. Ahora, este 2 que está como exponente cuadrado pasa a la derecha como raíz cuadrada, quedaría x más b sobre 2a es igual a más menos, recuerden que las raíces cuadradas siempre tienen dos respuestas, la positiva y la negativa, más menos, voy a ordenarlos, b al cuadrado menos 4 veces ac sobre 4a a la 2. Vamos a solucionar esta raíz cuadrada, el numerador lo dejo indicado por ser una resta, pero el denominador al ser un monomio podemos sacarle raíz cuadrada a cada uno de esos términos, o de esos subtérminos. x más b sobre 2a es igual a más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces ac sobre raíz cuadrada de 4 es 2, raíz cuadrada de a a la 2 es a. Ahora, este fraccionario b sobre 2a, que está positivo, pasa a la derecha y queda negativo. x es igual a menos b sobre 2a más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c. y todo esto sobre 2a, tenemos fracciones homogéneas, fracciones homogéneas quiere decir que tienen el mismo denominador. x es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 veces a por c. Amigos, hemos llegado a la fórmula general, acá en Colombia en muchas partes la conocen como la fórmula del estudiante. Espero que les haya gustado la clase, espero que repasen mucho en casa, no olviden suscribirse para estar pendientes de todos los tutoriales, y no olviden compartir este material de estudio con todos sus compañeros. Nos vemos.